Transway, entrando Astrólogo, segundos apenas, arrancan la larga de Mala para Coromón, tiene inconvenientes, ahora retrasa Transway también con problemas, otro que tiene inconveniente, queda ante penúltimo, es Astrólogo. De inmediato por la parte central, Charrieri se ha venido a la punta, Press Win por dentro, lo persigue River Day, viene al tercero Kamankoen, al cuarto, en el quinto, patas largas, seguidamente trata de colarse Link Alex, posteriormente Astrólogo, el caballo Coromón Transway se quedó muy mal en el último lugar, 23 segundos, dos quintos, los primeros 400 metros, es la primera del programa, Press Win por dentro y Charrieri por fuera, están luchando cabeza a cabeza con River Day, terciando en la pelea y Kamankoen corriendo en la cuarta posición, Charrieri domina a Press Win que insiste en la lucha cuando gira en la última curva e ingresan ya a la recta final, Charrieri dominando a Press Win, mientras tanto River Day trata de aproximarse desde el tercero Kamankoen, corre en la cuarta colocación, Charrieri dominando la primera del programa, adelante Charrieri, Charrieri es el número 4 con ventaja cuando restan ahora 150 metros, insiste Press Win por dentro, Press Win a la pelea y también se acerca para Kamankoen, en los metros finales se defiende Charrieri a la carga, Press Win, Press Win por dentro pasa a dominar, adelante Press Win, ganó Press Win número 1, segundo Charrieri, tercero Kamankoen y cuarto Cromón, quinto River Day, sexto Lin Alex, luego en el séptimo patas largas el octavo para astrólogo, en el noveno el ejemplar Trans White